Un suceso está estremeciendo el planeta deporte y no tiene que ver necesariamente con la actividad deportiva, valga la redundancia. Es una suspensión, un lío de faldas que ha traído el coach de los Celtics de Boston, Ime Udoca. ¿Qué hay detrás de esta suspensión? O más bien, ¿quién pudo haber ocasionado con tanto poder esta suspensión? Vamos a tratar de desmenuzarlo, de desgranarlo en esta edición de La Quinta Pata. No prometo certezas, no prometo decir que una fuente me ha dado este dato. Sencillamente vamos a tratar de usar un poco el sentido común y el razonamiento. Bienvenidos al capítulo dedicado a Ime Udoca, el suspendido coach de la NBA que está en la comidilla. Ime Udoca es el epítome del éxito en Estados Unidos. Va perfectamente con la filosofía del self-made, del hombre hecho, hecho a sí mismo. Nació en el año 1977 en Portland, su padre le enseñó el trabajo duro, jugó en la NBA, nunca fue un hombre de gran cartel, digamos. No fue un hombre de mucho renombre, pero sí un fajador, un tipo que se dio a conocer por eso. Temprano, entonces, tuvo que hacer el crossover hacia el cuerpo técnico y ser entrenador asistente. Se formó básicamente, y vamos a decir que se nutrió mucho, del gran maestro Greg Popovich, el legendario Greg Popovich coach de los San Antonio Spurs. Este hombre llega a la franquicia de los Boston Celtics cuando Brad Stevens se mueve a la vicepresidencia del equipo, a la gerencia general, porque partió del equipo el señor Danny Ainge. Y sabemos y vemos los frutos. Final de la NBA, en contra de todos los pronósticos que daban como favoritos a equipos como el Miami Heat y también los Milwaukee Bucks, a los que el equipo de los Celtics pudo destronar, bueno, en arduos siete partidos. Eso también hay que decirlo. El punto es que en vez de uno pensar que la noticia iba a ser, y que quizás no iba a ser tanto, la armazón del equipo de los Celtics, lo bien que se estaban llevando, pues sucede que hay un lío de faldas que se ha descubierto. Y el equipo, que tiene sus propias políticas, lo ha suspendido por un año. Oígase bien, que un año no va a ser, ¿no? Muy probablemente no vuelva al equipo, por supuestamente tener un romance con una miembro del staff. Él es esposo de la actriz Nia Long, una actriz bellísima, y dirá uno, desde aquí, desde el calor del Caribe, pero óyeme, qué necesidad tuviste. Honestamente, señores, no podemos ser más papistas que el Papa. Una relación romántica en cualquier tipo de organización se puede dar. Y yo creo que esto no puede ser el eje de análisis, ni siquiera que tome mucho tiempo. Lo que queremos abordar es qué pudo haber causado, quién pudo haber filtrado esta noticia, esta información a los medios. Porque yo me imagino que desde la oficina central de los Celtics tuvieron que meditar mucho para suspender a un hombre que trajo la química, que trajo nuevamente el éxito, la filosofía defensiva dura, del trabajo duro, del trabajo en equipo que siempre han tenido los Boston Celtics. Desde aquellos míticos equipos, comandados por Red Auerbach y por Bill Russell, el legendario jugador del equipo verde. Creo que hay un elemento que nos está faltando en la ecuación. ¿Y cuál? Bueno, señores, lo que se ha rumorado también es que la señora no era necesariamente empleada del staff, sino pareja de un vicepresidente del equipo. Y creo que eso hace muchísima lógica. Eso quizás sí pudo haber traído la suspensión de Imi Udoca. Eso quizás sí pudo haber provocado este maremoto, este maremagnum en todos los medios. La verdad que sí puede tener eso más, más, más razonamiento, más sentido. ¿Qué va a pasar con Imi Udoca? Bueno, yo no loguro un buen futuro, sobre todo en el equipo de los Celtics. Hay que ver cómo lo van a manejar los otros equipos a la hora de pensar contratarle. Quizás este gueto que él vaya a sufrir no sea muy largo. Quizás sea de algunos dos años. Quizás vaya a alguna liga europea que tiene menos problemas con esto de la moral y pueda dirigir algún equipo grande, un Real Madrid, un Barcelona, algún equipo poderoso de la Euroliga. Yo creo que la verdad, este equipo de los Celtics, por otro lado, está en lo que se llama en nuestro país azarado. Está maldito. Desde el año 1986, me voy a asignar en esos años. Cuando ganan el título en 1986 de forma casi arrolladora, haciendo un punta a punta prácticamente, dados como favoritos desde el primer día de cuando inicia esa temporada, pues ya ha conseguido la meta principal, que era el título de campeones, el título de la NBA. Desde ese entonces, reclutan al novato sensación de la universidad, de la liga colegial, Len Bayas. Y Len Bayas, en una noche de locura, sin nunca haber probado drogas, un amigo le dice, vamos a hacer de todo. Me parece que un primo más bien, un primo. Vamos a hacer de todo. Y él usa las drogas. Entra en la bacanal y sufre un infarto. Un infarto terrible. Ipsofacto muere. A partir de ahí, el equipo de Boston no ha podido hilvanar el éxito de forma consecutiva. En 1993, en la práctica, en el 92, para iniciar la temporada en el 92-93, sufre un infarto la estrella del equipo, Reggie Lewis. Y a partir de ahí, todas las cosas no se le daban bien a los Celtics. Si clasificaban a playoffs, sabíamos que no iban a durar mucho y se iban a ir en primera ronda. Como mucho, quizás, complicar alguna que otra serie. Cuando el equipo logra un éxito, por fin, es con aquel cambio increíble que logró Danny Ainge y pudo lograr la presencia en el equipo de Kevin Garnett y de Ray Allen, junto a Paul Pierce. Lograron ese título de la temporada 2007-2008 y que también fue un punta a punta. O sea, fue dominante lo que pudimos ver. Pero tan solo un año después, en 2009, quedan fuera. Quedan fuera por parte de los Orlando Magic, que sí tenían un equipo sólido. Pero, debido a la experiencia de algunas que otras lesiones, el equipo no pudo lograr ese anillo, replicar ese éxito del año 2007-2008. 2009-2010, también lograron una remontada importante. Lograron llevarse a los Orlando Magic y luego llegaron a la final, donde se enfrentaron a unos Lakers de Pau Gasol y Kobe Bryant, que sí pudieron darle, bueno, y luego de una serie muy reñida, pues pudieron ganar los Ángeles Lakers. Esos equipos fueron competitivos, pero, como sabemos, con unos veteranazos como ellos, los resultados, los réditos, se esperaban a muy corto plazo. Y en la temporada ya 2012-2013 hubo un desmantelamiento total de esta edición exitosa de los Celtics. Pero, como les digo, la reconstrucción tomó mucho tiempo. Llegó Brad Stevens, un técnico joven con mucho talento. Y se logró aunar un grupo importante que sí logró, ha logrado puestos importantes en los playoffs, primera, segunda ronda, inclusive una final de conferencia con los Miami Heat, pero se quedaban de alguna forma y que daba la sensación de que se quedaban en la gatera. Logran este, en la temporada 2021-2022, un éxito inesperado con unos jóvenes talentosísimos, pero que demostraron casta, que dieron un salto cualitativo muy, muy importante. Y lamentablemente ocurre esto con Ime Udoca. Simplemente decir que esa es, esa es la historia de los Celtics en los últimos 36, 37 años. Un éxito que dura poco y una maldición que al parecer ha tomado cuerpo en ese duende verde que representa a ese legendario equipo. ¿Qué pasará? ¿Se repondrán los Boston Celtics ante esta terrible adversidad?